El dúo Arenal no puede faltar ninguna feria, ya sea Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía, ellos están siempre porque su música la demanda, todo el público que la escucha quiere siempre más y se animan, bueno es que sois un músico increíble, sois los únicos, para mí de verdad es que animáis donde quiera que estéis, sois de verdad unos grandes artistas, ¿qué tal? Bueno pues un año más de feria, ya son el 26 años, somos los pioneros de la feria de día aquí en Marbella, tanto en Marbella como en San Pedro y la verdad es que bueno pues un año más, volvemos otra vez aquí a la Alameda donde iniciamos la feria de día y bueno pues la verdad es que es bonito volver otra vez a este sitio tan emblemático de Marbella y espero que la gente lo van a coger con ganas, sobre todo la feria de día la van a coger con muchas ganas, el tiempo está acompañando y esperemos pasar unos días fantásticos. Nosotros estaréis aquí amenizando todos los días, todos los días a partir de hoy y desde ya casi hasta el mismo domingo, hasta que tenéis menos, aquí estaremos, os podéis encontrar todos los espectadores de tu programa en este rinconcito de la Alameda que se está de maravilla con mucha sombrita, buen ambiente, buena bebida, buena comida, en la barra de la hermandad de Santa Marta el cautivo, por aquí andamos. Yo bailo con Lutua Nena todos los días, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado a Felipe Gambusano, que nos traía muy buenos recuerdos porque ya sabéis que esa canción a Marbella y mi Marbella y que vosotros interpretáis como nadie, ¿no? La verdad que sí, que el domingo estuvimos en la romería, aquí arriba en los Pinares y tuvimos que cantar paso doble un par de veces porque la gente lo pide, tanto el de Marbella como el de San Pedro, que la gente lo pide también, aquí en Marbella, ¿eh? Y la verdad es que es una maravilla, Felipe, con nosotros la verdad tenemos una buena amistad, de hecho este último disco hay tres temas de él y lo llevamos muy a gala, además lo hacemos en todos los sitios donde vamos. Un disco precioso además, este nuevo disco, un triunfo total, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por tu apreciación. A nosotros nos gusta, es algo distinto, algo más fresco de lo que teníamos los dos anteriores, pero igualmente como hemos parido los tres, los tres nos encantan. Pero eso, lo que comentaba Paco, nosotros no hemos llegado a ver a Felipe todavía hoy, lo veremos ahora y nos encantará que esté con nosotros aquí un ratito y por supuesto cantar los temitas de los que él es compositor también. Enhorabuena y feliz feria, además de estar trabajando con lo disfruté. Vamos a mandarle un saludo a nuestra amiga Pepa. ¡Pepa, Pepa! Pepa, te mandamos un beso de aquí. Pepita, un beso, que hoy has puesto que te gustó una foto mía. Un beso. ¡Esta Pepa, esta Pepa! ¡Esta Pepa!